Ella ha vuelto loco otra vez Ella ha vuelto loco otra vez Que hay ahora Me cose Si pudiera dejar de ser mi crush Y comprar un vuelo directo hacia Marte Pero qué es lo que puedo hacer si no responde Si no responde No hay nada tan impresionable Como sentir esa mirada tan espacial Que no sale en mi cabeza Enamorada de tu rareza No la puedo dejar atrás Tu forma de ser Me tío de dónde volván De los goy Tu labio me queman Tu sonrisa mi única medicina Y es que como tú nadie en este universo Eso me provoca tranquilidad En este mundo de destrucción Tú construyes toda mi felicidad Solo te pido que pase lo que pase Me des una oportunidad Yo estoy dispuesto a mantener una sonrisa en esa boca hasta el final Tu forma de ser Si no responde Si no responde Si no responde No hay nada tan impresionable Como sentir esa mirada tan espacial Que no sale en mi cabeza Enamorada de tu rareza No la puedo dejar atrás Nena me escucha No te saco la cabeza en mi cruz ya Quiero que estés aquí conmigo Pero no siendo amigo Acércate un poquito a mi cora Quiero que tengas un segundo que se haya Y hartas todo lo que te puedo llegar a dar Yo digo en flow espacial Tu labio me hagan crazy Un sueño de cómo no estar contigo de frente No hay nada tan impresionable No hay nada tan impresionable No hay nada tan impresionable